Nombrada oficialmente República de Guatemala, esta nación limita con México, Belice, Honduras, El Salvador, así como el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su capital es Nueva Guatemala de la Asunción, conocida como Ciudad de Guatemala, la metrópoli más poblada de Centroamérica. Este país se divide políticamente en ocho regiones. Entre sus principales ciudades se encuentran Quetzaltenango y Escuintla. Llamado por los mayas pájaro-serpiente, el Gran Quetzal es el ave nacional de Guatemala. Simboliza su libertad, autonomía e independencia. Forma parte del escudo que adorna el lábaro patrio guatemalteco y da nombre a la unidad monetaria de este país. El idioma oficial es el español, aunque existen 23 idiomas mayas, además del Xinka y Garífuna. Guatemala es uno de los países más volcánicos del mundo. Cuenta con 324 focos eructivos. Once de sus volcanes están clasificados como activos y tres de estos, el Santiago, el Volcán de Fuego y el Pacaya, han registrado erupciones en los últimos diez años. Excepto por las áreas costeras del Océano Pacífico, Guatemala es en su mayoría una región montañosa, con un clima cálido tropical más templado hacia el altiplano. Dentro de sus límites territoriales se localizan los restos de las principales ciudades mayas, la superpotencia del periodo clásico maya Tikal, el Mirador, situada en la región de El Petén y el sitio de Cancuen. Asimismo, cuenta con tres ubicaciones reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial, la Ciudad de Antigua, el Parque Nacional Tikal y el Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá. Guatemala posee una amplia cultura autóctona, producto de la herencia maya y la influencia castellana durante la época colonial. Sus abundantes y variadas bellezas naturales, como sus extensas playas de arena blanca y de arena oscura, arrecifes de coral, flora y fauna endémica, así como bellezas arqueológicas e historia colonial, le posicionan como un baluarte vivo del pasado mesoamericano. Informó Karen García para LLDM News.